No quiero que la maltrate, trata la consensate No quiero que tú le pegue, ya déjala de una vez Ella no merece el trato, ay que le estás dando tú No le pegue más, no le diga nada Porque si no, ella va a llorar No te va a llorar, no te va a llorar No quiero que tú le pegue, no quiero que le hagan nada No te va a llorar, no te va a llorar Ella no merece tanto, el trato que tú le das No te va a llorar, no te va a llorar Por más que trates y trates, ella no me va a olvidar No te va a llorar, no te va a llorar Yo no sé por qué te aguanta, yo no sé por qué será mamá No te va a llorar, no te va a llorar Llora corazón, corazón llora No te va a llorar, no te va a llorar Si no la quiere, la quiero Y me la llevo a Guarachá No te va a llorar No te va a llorar Ajá Que va a llorar, que va a llorar No te va a llorar No te va a llorar No te va a llorar Ella va a llorar, sí señor No te va a llorar A buscar No te va a llorar No te va a llorar Puño y pata, puño y pata No te va a llorar 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 Lo que va a llorar Es tu dinero No te va a llorar 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 Lo que va a llorar Déjala que coja aire Oye, llévala a pasear Lo que va a llorar Lo que va a llorar Es morena buena de mi vida Yo te quiero pa' gozar, cha, cha, cha Lo que va a llorar Lo que va a llorar No me llores, ma